Hay una jornada que se está desarrollando en la provincia de Granma conjuntamente con distintos organismos como es el INDE, como es Cultura, pero fundamentalmente también lo que va a estar haciendo como iniciativa la Juventud, la Unión de Jóvenes Comunistas, conjuntamente con las organizaciones y los movimientos juveniles y ahí se incluye el AHS que también entra. Normalmente todos los años llegan acá a Granma y hacen el ascenso al Pico Turquino ese día también. Yo creo que lo primero es una jornada del 10 al 14 que vamos a estar desarrollando en la provincia, que se extiende con un grupo de actividades que están organizadas, tanto de Pionero, de la FEIN, de la FEU, que durante esos días va a estar sesionando un grupo más de actividades también culturales, deportivas, recreativas con el INDE y unido a esto las acampadas que hacemos tradicionalmente del 12 para el 13, que en todos los municipios se van a estar haciendo con énfasis en Bayama y Manzanillo, que van a ser las dos con carácter provincial, que va a ser una acampada antiimperialista dirideada por la FEU de Cuba y el día 12 va a sesionar un grupo de congresos comunitarios de la FEU, que están sesionando ya al nivel del país, incluso el 12, el 13 y el 14. Yo creo que eso es una esencia importante de esta actividad, de esperar con alegría, con ese matutino especial, con todo lo que se dedica a los jóvenes a Fidel y creo que Fidel más que nuestro líder, es un paradigma ya para la juventud, es una guía a seguir desde su pensamiento y su legado y la mejor manera de contribuir a la juventud es siguiendo firme y contribuyendo, por supuesto, al desarrollo de lo que estamos haciendo hoy como juventud en función de seguir recordando una vez más a nuestros comandantes.